¡Atención! La Rosalera, hoy es una fiesta. A pesar de la lluvia, creemos que vamos a ver un buen partido en este estadio de La Rosalera. ¿Cómo están? Es un placer que nos puedan acompañar. Les habla Fernando Palomo, junto al matador Kempes. Se acaban ya los neutrales en este partido correspondiente a la Liga Santander. Vamos, ¿a quién eligen? Hoy en el campo, el Málaga, enfrentando al poderosísimo Real Madrid. Lo que hemos escuchado de los técnicos en rueda de prensa ha sido bastante tranquilidad. Sabemos que quieren ganar el partido, pero han demostrado demasiado respeto. Vamos a ver lo que pasa. Siempre me gusta venir a esta ciudad, Mario, pero me encanta entrar a este estadio. Lo maravilloso que es visitar La Rosalera. Es que tiene un aire especial. Visitar el estadio. La gente es simpaticísima. Y encima, si el espectáculo es bueno, hoy ya está garantizado todo. Se mueve la pelota y tiene la primera parte y nos ponemos las pilas. Brillante la tarea del defensor para tapar este centro. Y hasta la fecha son el equipo que más goles ha marcado contra el equipo al que menos goles le han convertido. Dos maneras distintas de enfrentar el mismo juego. Dos maneras distintas de enfrentar el partido. Y va sobre el barco. Y ahí le pega la pelota. ¡Bam! Y se escapa una gran ocasión. Controlando en la pelota Toni Kroos. Bueno, el centro le queda un compañero, pero está encimado. Brillante el arquero. Solo tiene a uno para vencer. La tiene. Cosas que no se practican con propia puerta. Qué mala suerte, Mario. Un gol en contra en este partido. Y fíjate en qué momento. Son cosas que suceden en el fútbol y que nadie los puede cambiar. A ver si el director nos pone la refe de esta última jugada. Hay un murmullo en la grada que no dan crédito del gol en propia puerta que han visto. Es increíble. ¿Cómo se lo sacan de encima? ¡Tapa bien! Buena recuperación en zona de peligro. ¿Y este chico a dónde le quiso pegar? Pregunto nada más. Se viene acercando. ¡Ojo con la que tiene ahora! ¡Ojo! ¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. ¡Gol! Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió lo mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y por ahora el marcador está por Sassiro. Se fue la pelota a moverla desde el fondo. Lleguemos un nuevo vistazo al gol anterior. ¿Con qué suavidad le pegó a esa pelota desde media distancia? Benzema que la tiene. ¡Exigido el arquero! ¡Hay espacio suficiente para avanzar! ¡Y lo dejaron pasar! ¡Y ahí le pega la pelota! ¡Fenomenal lo de Courtois! ¡Corto Ramos! ¡Contundente intercepción! Marco Asensio. A sacar desde el fondo ahora. Está haciendo un partido espectacular. ¿Qué digo espectacular? ¡Brillante! Si tenemos en cuenta la cantidad de ocasiones que ha tenido... ¡Puede cruzarla! ¡Es así se tapan los centros! ¡Cross buscando quién remate su córner! ¡Se va lejos la pelota! ¡Pero qué buen intento! La verdad que la posición del cuerpo era fenomenal. Pero esa pelota de volea... ¡Si quiere que lo cruce! ¡Si quiere que lo cruce! El referí que dice que se termina el partido en sus primeros 45. 2 a 0 por ahora. Lindo fútbol. Hemos visto en 45 minutos. Dicen que el fútbol es mejor si hay gol. Igual este partido con poco festejo de gol nos ha dejado muchísimas acciones. En ambas áreas. Sí, el dinamismo que han puesto los dos equipos es impresionante. Ahora el técnico durante la semana. Los dos, ¿eh? ¡Se mueve la pelota aquí en la primera parte y nos ponemos las pilas! Empezamos el segundo tiempo y nos ponemos las pilas como tiene que hacerlo el Madrid para levantar el resultado. ¡Ahí van los pelotas en el área! ¡Se viene el remate! ¡Era su doblete! ¡Pero sí han quedado en manos del arquero! ¡Se quedó helado! Pronto EA Sports y la Liga les ofrecerán un encuentro en el que el Málaga se enfrentará. ¡A ver en qué termina esto! ¡Bum! Salió el disparo, pero se escapa. Se le fue un poquito la mano, ¿eh? La intención era buena. ¡Qué buen servicio lo deja de cargar gol! ¡Ojo con este viene! ¡Entra la pelota! ¡Ooooh! Bueno, señores, vamos a repasar un poco de este contragolpe que fue el preludio de una gran anotación. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran sal. Se alejan cada vez más. 3 a 0 de momento. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se... ¡Ahí está y puede ser! ¡Lo metió! ¡Lo metió! ¡Gol! ¡1, 2, 3, tripleta! Este no te perdona, ¿eh? Desde cualquier parte del campo está anotando. Es un pedazo de jugadorazo. Y cómo no lo van a sacar, como decimos en la Argentina, en andas, a Cocochito. El tercer gol que marca en este partido. Este jugador es un frenomen. ¡Gol! Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. ¡Cuidado con el que puede ser! ¡Ahí está, paro, que le paro! Se les escapa la chimbomba. Esa pelota se va por el costado, ahí lateral. El técnico del Madrid decide meter a dos nuevos jugadores en la cancha. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios de un equipo. ¡Gran atajada, pero sigue con vida! ¡Gran atajada, por la que se vengan! ¡Gran atajada, por la que se vengan! Luquita Madrid. A ver qué hace ahora con la que tiene. ¡La pelota se va a cerro de muy cerca! Lucas Vázquez. ¡Ojo, espera Benzema! ¡Bien salvado el balón! ¡Atento que la pelota va al córner! El córner que llega al área Ahí va el frentazo, no entró Espectacular el frentazo, Fernando Pero qué poquito le faltó esa pelota para entrar Esa pelota es buena, cuidado Ahí está, ahí está Es una sensacional tapada Ojito ahí, avisen que en cuatro minutos se termina el partido Qué dura barrida, esto merece al menos Amarilla El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego, Amarilla No sabe cómo hacer el entrenador para que este pibe le pueda Rodrigo Ojo que se puede venir la contra Se anima Benzema a ir a buscar el balón Topa el arquero y sigue el juego Buena la del arquero Habrá tiro de esquina a continuación Llueve el córner al centro del área Gol No se puede analizar mucho de un gol que poco significa para el resultado Pero al menos anímicamente muestran que todavía compiten Ahí tenemos la repetición para que nos deleitemos con este centro Ahora te tengo que decir La definición de cabeza fue impresionante ¡Gracias la participación! Marca el Madrid Se ha terminado un partido doloroso para el Real Madrid que se va a derrotar Pero señores, ¿qué se puede decir del partido de hoy? No es una derrota que duele, ni mucho menos, porque realmente hoy no pusieron ni las manos. El equipo contrario fue muy superior.